Este miércoles 30 de agosto, Xochitl Yasmín Velázquez Vázquez, diputada local, presentó ante la Comisión Permanente de Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Congreso Local la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Oaxaca. La legisladora agradeció y reconoció a sus compañeras y compañeros diputados su aportación para mejorar esta propuesta de ley, que servirá para procurar una mejor protección para este importante sector de nuestra sociedad. El día de hoy tuvimos una mesa de trabajo, cada uno de los integrantes de la Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, donde presentamos a las demás compañeras diputadas y diputados la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Oaxaca de manera específica el Estado en el que se encuentra este dictamen de la Ley en Comento, para que las diputadas y diputados puedan nuevamente conocer esta ley, pero también ellos exponer cada una de sus preocupaciones, aportaciones, algunas otras inquietudes que se tengan en esta ley. La vamos a poner a disposición en las redes sociales para que también a través del WhatsApp ustedes puedan solicitar esta iniciativa de ley y puedan aportarle. Pueden escribirnos al número de teléfono 951-495-7462 para que podamos compartir esta ley y ustedes puedan hacer las aportaciones que consideren pertinentes. Finalmente, la congresista Xochitl Yasmín subió a tribuna ante el Pleno para presentar una iniciativa conjunta con el diputado Luis Alfonso Silva Romo, la cual tiene como objetivo disuadir la autoría y participación de menores de edad en la participación de delitos, agravando la penalidad a los mayores de edad cuando estos cometen delitos en concurrencia con los menores, haciendo notar que no se interfiere en el proceso penal de corrupción de menores o algún otro tipo que llegara a concluirse en el artículo 60 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MVM Digital.